La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, Evo Pueblo, líder de los humildes. En esta mañana, una vez más con nuestro programa, Evo Pueblo, líder de los humildes, les saludamos con tantísimo cariño, como todos los fines de semana, a nuestros oyentes y televidentes en Bolivia, a través de Teleestrellas, llegando a todos los canales que están repitiendo en red, y a nuestros hermanos que nos ven y escuchan también en la radio, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Europa, en Estados Unidos, a todos ustedes decirles muy buenos días. Estamos, como todos los domingos, con el hermano presidente Evo Morales, a quien lo tenemos ya en cabina, y es una alegría enorme, hermano presidente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, el amigo, como siempre, domingo a domingo, en Caosancho y Joca, para conversar distintos temas que concierne a los acontecimientos de nuestro querido Bolivia. Muchas gracias por este programa. Gracias a los amables oyentes, pero también a medio de comunicación que entran en cadena, estaremos, estoy seguro, después de que se inscriban los candidatos, candidatos a las subnacionales, estaríamos con más frecuencia y con mayor, a quien sabe, preparación en este programa. Vamos a tener seguido aquí en la radio, presidente, ¿no? Sí, permanentemente. Claro. Y esta es su casa, va a venir aquí como todos los días, así, a orientar. ¿Qué es lo que quiere, además, nuestra audiencia? Nos extraña mucho cuando en algún momento nos salimos en Potosí. Mucha gente nos viene siguiendo. Presidente, en estas semanas a su llegada ha tenido intensas actividades. Ayer una gran concentración. Hace una semana atrás en Ibirgazama, otra gran concentración, reuniones permanentes aquí en la OCAE, presidente. Después del ampliado nacional del momento del socialismo, un instrumento político para la soberanía de los pueblos, también acompañado por los movimientos sociales, estaba la Central Obrera Boliviana, estaba la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia, que está en su pleno congreso, la única. Estaban Bartolinas, Interculturales, estaba Cuanabá. Y otros sectores sociales que otra vez vuelven, esta gran unidad antes llamada el Bonarcán, no importa el nombre, pero lo más importante es la unidad de los trabajadores, y también acompañado por Lucho Arce, David Choquebanca, los presidentes de las cámaras. Hay un mandato, primer mandato, priorizar las elecciones, que es la elección, como elecciones primarias, se hacen para alcaldías, por cejadías. Y segundo mandato es, en esta priorización de elección, no hay congresos, congresos del MAS, inclusive yo diría de algunos momentos sociales, porque vamos a estar en congreso o vamos a estar en la elección y campaña. Prioridad, campaña y elección de candidatos, candidatas. Tenemos, a partir de este momento, como menos de 20 días. Sí. Y tenemos que elegir... Para la presentación, ¿no? Para la presentación de candidatos, candidatas. Y no hay tiempo. Y por eso estamos movilizados, reuniones de las 5 de la mañana, hasta la tarde, de la hora de la noche. Ayer, por ejemplo, tuve una linda reunión con Montero. Vino acá, todos los dirigentes. Agradezco por la visita, el pedido de reunión, con la dirección departamental, con la federación, con los distritos. Y de eso hemos propuesto, vamos a ganar las elecciones municipales en Montero. Y hoy día hay varias reuniones. La semana estaba en Cochabamba, estaba con Quillacoyo, por ejemplo. Algunos sectores sociales. Es una responsabilidad que tengo por ahora. Y mañana estamos viajando, para la información de la amada audiencia, a Cobija Pando. Pasado mañana estamos en Trinidad Beni. Miércoles estamos en Tarija. Jueves estamos en La Paz. Quién sabe viernes más. Sábado, mi invitado, por falta confirmar, a Chuyisaca. Domingo a Potosí. Uy, ya sabes qué ha sentado el país. No es de unión para que podamos elegir, sino para sentar las bases. Y a veces ya salen precandidaturas, por ejemplo, en Santa Cruz. Y después, ¿no? Un día domingo, como hoy día, esto es una gran concentración, un gran ampliado nacional o departamental, donde salen dos precandidatos. Mario Gromenwald y compañero ex-ministro de Defensa, Jimmy Ferreira. Jimmy Ferreira. Y así van saliendo los distintos departamentos propuestos a las bases. Siempre hay candidatos y automáticamente van debatiendo sus bases cuál es el mejor candidato a la gobernación. Es una responsabilidad que también tengo y yo pedí y a los dirigentes nacionales me acompañaran a estos departamentos y de esta manera sentar las bases, sobre todo unir a algunos sectores que están divididos. Lamento mucho. Aprovecho esta oportunidad. Unidad, unidad es nuestra fuerza. Es importante. Unidad es nuestro secreto. Imagínense, querían eliminarnos físicamente, no podían. Y hay que reconocer a los presidentes de México, de Argentina, de Venezuela, compañero Maduro, compañero Alberto, Anclo y otros presidentes, expresidentes. Después, querían eliminarnos políticamente, alcanzaron también. Querían proscribir al MAS. Tampoco pudieron proscribir al MAS. Intentaron todo este tiempo, ¿no? Todos. Esa es la dignidad y la unidad del pueblo. Y ahora cuando lanzamos, nos hemos propuesto una amplia nacional, mínimo siete gobernaciones y 300 alcaldías, ya los comités cívicos de la derecha convocan también a la unidad. Quieren unirse. ¿Quién quiere unir? Es su derecha. Claro. Mira, imagínense las elecciones nacionales del 18. Hasta el último momento, por instrucción de Estados Unidos, intentaron unirse. Primero, han instruido que la Añez ya tiene la candidatura, o me decían. Y la democracia quedaron por ahora sin ningún senador, sin ningún diputado por instrucción de Estados Unidos. No han calculado bien. Y segundo, segundo, por instrucción de Estados Unidos, ADN retira su candidatura. ¿No? Tercero, faltando una semana exactamente, ¿tú te crees? Retira su candidatura. Son realmente sumisos, fieles, obedientes, del imperio norteamericano. Y eso el pueblo olvidado nunca puede olvidar. Claro. Y hasta el último jueves, a las elecciones, a Cabacho, con todo lo que ofrecían, no renunció. Por lo menos que era con su bancadita. Pero si no, hubiera ganado cero de bancada. Igual hubiera ganado todo, 55%, 20% a 14%, 28%. Pero no han logrado el efecto que esperaban, ¿no? Entonces, esa es la unidad del pueblo. Y creo que es importante recordar con la unidad. Y quiero que sepa también el pueblo borgullano. Acá también en Trópico nos hemos reunido. Con un 97% de los resultados a las elecciones municipales, nos corresponde todos los concejales de los cinco municipios. Y a todos los nueve, Sinaota, Chimoré, Ibirgazama, Enceríos, a siete. A siete concejales. Entonces, si estamos unidos, está garantizado todo. Entonces, es una de las responsabilidades que tenemos. La unidad es lo que siempre el hermano Evo Morales, en varias oportunidades, cuando al programa, desde Argentina en aquel momento, sostenía. Yo recuerdo varias veces, Presidente decía, unidad, más unidad, unidad, más unidad, que es lo que nos va a llevar a ganar en estos tiempos tan difíciles. Y esto es lo que hemos logrado. Ahora, esa unidad debe traducirse en todos los municipios para lograr tener una victoria contundente, hermano Presidente. Y este es el trabajo que viene haciendo. Estamos en esas reuniones de preparación, repito nuevamente, a los viajes que tenemos programados, es para unirlos, reflexionar. Y cuando expreso, por ejemplo, primero es nuestro proyecto político, segundo es el programa, el programa del pueblo. Y quienes tienen que implementar, llevar adelante, el proyecto político de la liberación, un programa nacional del pueblo, evidentemente son autoridades. Por lo tanto, el proyecto de la liberación está en tercer lugar. Y si los compañeros están formados ideológicamente, estamos aquí por la patria, estamos aquí contra el saqueo de los recursos naturales, estamos acá con el proceso de cambio contra los privatizadores, no se pierden. El cargo es secundario. El cargo está en tercer lugar. Pero si algunos compañeros, por algunas razones, quieren primero el cargo, yo o nada, estamos ahí con problemas. Entonces, más mi intervención son reflexiones, reflexiones al pueblo para que para compañeros podamos unirnos. Pero todas las reuniones que tú vas a estar, muy bien. Muy bien. Evo es símbolo de unidad, hermano presidente. ¿Eso se ha notado? Debatible, pero cuando compartimos nuestras luchas durante tiempos neoliberales y nuestra gestión son experiencias vividas. Y eso ayuda, ayuda en todo el proceso para reflexionar. Y los jóvenes también tienen mucha expectativa y por tanto, pues como todos unirnos ayer, repito, han participado, invitado, los ex-autoriales de Montero, actores materiales, eléctricos, por supuesto, pero también distintos dirigentes de los distintos sectores sociales. Y después de escuchar a todos, ya me doy cuenta que algunos evidentemente están un poco manipulando, buscando intereses, pero cierta cúpula, cierta rosca para ser electo. Entonces, compañeros, aquí prioridad no es cargo, prioridad es tema político, tema programa. Ah, entonces, vamos. Estamos pensando en las futuras generaciones. Claro. Y el pueblo de Montero espera eso también. Tenemos gran audiencia en Montero. En este momento seguramente nos están escuchando a nuestros hermanos de Montero. Más adelante, una vez que concluyamos la entrevista, vamos a tener las llamadas a teléfono. Y hay muchísima gente que nos llama de estos lugares. A veces, cumpliendo esa tarea tan importante como presidente del MAS, como jefe de campaña, presidente, hay entonces una gran satisfacción de los logros, la unidad. Lo hemos hecho en un ejemplo, en las elecciones nacionales. Eso debe servir para las elecciones municipales. Sí, en las áreas rurales, aunque cada municipio tiene su propio mundo, se respeta y se va a respetar bien todos. Pero en las ciudades es un debate más profundo. Felizmente también compañeros entienden, también en las gobernaciones. En lugares donde se ha sacado con mucha votación, también se presentan algunos problemas. Me informaron, la ciudad de Alalto. Mi respeto, mi admiración. La ciudad, la ciudad de Alalto, se ganó con 77%. Con 77% de cualquier compañero de alcalde o alcaldesa. Si hay unidad, ya tenemos alcalde o alcaldesa. Pero como cualquiera puede ser alcalde, tenemos 16 candidatos o precandidatos a la alcaldía. Todos quieren. Hay un solo alcalde, pues. Hay un solo alcaldesa. No vamos a ser 16. Y a ver cómo vamos a ser nido. A pulir. Gracias. Pero aprovecho también esta oportunidad para expresar mi respeto y mi admiración. De todas las ciudades, alto es alto. Impresionante. Es increíble. Pese a los problemas que tenemos, siempre hay problemitas. Los resultados demuestran. Y eso es un voto de gestión. A gestión. De casi 14 años. Es también el compromiso ideológico. ¿Lo repito? Hay dos, tres fejubes. Hasta cuatro, creo que. Y dos, tres comerciantes. Dos direcciones. Me he reunido con las dos direcciones. Uno se molesta. Uno está... Entonces, una... Toda una... Una enorme responsabilidad que tenemos. Pero ya se va a llegar a consenso. ¿Ustedes se han convencido? ¿Va a visitar el alto, presidente? ¿Perdón? ¿Va a visitar el alto? Sí. Hay muchos pedidos. Pedidos de autoridades. Pedidos de asambleístas. Ya están en función de su trabajo correspondiente. ¿Cómo no vamos a visitar? Porque vamos a visitar. Pues es cuestión de programar. Pero primero, ahorita, no son concentraciones, sino elección de candidatos y candidatas. Eso es lo difícil, ¿no? Para un dirigente. Pero también es paciencia, mucha paciencia en base a la conciencia. Conciencia, sobre todo, orientada a la unidad. Y conciencia revolucionaria. Lo veíamos con tanta paciencia. Reunirse dos, tres, cuatro horas fácilmente. Eso es para mucha firmeza. Pero es algo que está haciendo. Presidente, al margen de estas reuniones que nos ha comentado, permítame también excavar un poquito en lo más humano. Se ha reunido con el cardenal. Le ha visitado en su casa, creo, después de un año también, más de un año, la reunión con el cardenal. ¿Cómo se ha sentido visitar su casa, recibir a esta eminencia? Además, un cardenal que ha mostrado carácter distinto, ¿no? El hermano cardenal Toribio, inicialmente, me hizo llegar un mensaje que iba a recibirme en Villasó. Y por informaciones muy reservadas, que la conferencia episcopal boliviana no había permitido que me iba a recibirme. Esperamos que no sea así, pero... Y recuerdan ustedes, que dijo la Iglesia Católica, auditoría externa, son las últimas elecciones nacionales. Una vez yo tuve una reunión con el Papa, no el Papa Francisco, sino los otros papas. Me dijo, la Iglesia no se mete en la política, ni la política de la Iglesia. Yo dije, hermano Papa, estoy muy contento. Felizmente me llevé periódicos. Como la conferencia episcopal boliviana me atacaba. Se me la leí, pobre hermano Papa, solo agachado. Donde con una carta para acabar el salivato de la Iglesia Católica. Para que no hayan niños, niñas, niños violados, como se expresaba, como se escuchaba, que los medios de comunicación eran procesados. Bueno, algo sería comentar, el desarrollo que tengo. que se prohíba al cardenal que no vaya a Villazón, a la que acá, no sé, eso va contra todos. en la conciencia de los obispos correspondientes. Y me ha sorprendido, me dijo, yo quiero visitar a Levo. Primero quiero ver a Levo. ¿Dónde voy a visitar? Le digo, no, yo lo voy a visitar a Levo. Entonces, vino a la casa y sus bendiciones, aquí nunca vuelvo a violencia, el mensaje del hermano Papa Francisco. Muy interesante. Ahora, tengo muchos recuerdos con el hermano cardenal. Por ejemplo, cuando yo hacía marcha desde Cochabamba, desde Chaparra, pasaba por Patacamaya, por la provincia de Roma, el hermano obispo por ahí, preparando comida, preparando alojamiento, igualmente los metodistas, desde Panduro, movilizados, demás metodistas, de las iglesias evangélicas, pero también de la iglesia católica, que era el hermano Toribio, ahora cardenal del Estado Plurinacional, primer cardenal, quecho, quecho a la iglesia. Eso también es algo histórico. Estaba en una charla que teníamos, yo me recordaba, usted ha ido a acompañarme hasta Patricano, su... Eso también es histórico. Sí, histórico, yo recordaba, yo contento, yo me invitamos, y me dijo, yo invité, para la concentración del día de ayer, vamos a ir, pero, no sé, algo pasó, a último momento decía que ha ido a algunos problemas en La Paz, ha ido a La Paz, otro día está dispuesto a visitar la zona del propio, amigo de la chavada. Oh, esperemos que venga, aunque está mayorcito, ¿no? Está, está mayorcito. Como siempre, presidente, esta conversación lo haremos todos los fines de semana, los domingos, en la orientación de nuestro hermano presidente Evo. Entrando ahora a los temas que habíamos un poco planificado, las semanas, algunos días, hemos tenido una información trágica del fallecimiento de uno de los futbolistas, si no es el más, pero es uno de los futbolistas más queridos, más denombrados, que deja a mucha gente querendona del fútbol de luto, ¿no? Pero hablamos de Maradona, ¿cómo recibió esa información, presidente, usted, que ha estado tan cerca con él? Bueno, duele mucho el fallecimiento de Diego Armando Maradona, no solo es un gran deportista, futbolista, yo diría un hermano antiimperialista, y siempre estaba con las causas justas, Diego Grande, de la patria grande, Diego, para mí, inmortal, eterno, la gran diferencia con tantos excelentes deportistas que él estaba en la política, hacer política por la gente más humilde, eso sí es algo único, eso sí es algo histórico, recordemos, por ejemplo, cuando FIFA observó a La Paz fútbol de altura y en una campaña nacional y en una campaña internacional estaba el viceministro de Deporte Milton Delgar, organizamos alguna actividad con Juan Ramón, viajar a todos su familia, explicar a las federaciones, a la confederación, y ahí Diego aparece defendiendo fútbol en altura, espero no equivocarme, creo, textualmente decía donde se nace, se hace el fútbol, aunque nosotros, no sé si usted es el mino malicioso, nacíamos donde se hace el amor, se hace el fútbol, pero era defender, defender el fútbol en altura, cómo nos pueden meter, deportes e integración, esta última charla que tuvimos acá con la Federación Boliviana del Fútbol nos visitó una noche, nos ha sorprendido, ellos están pensando por ejemplo jugar partidos eliminatorios no solamente en Hernando Siles, sino en el estadio que construimos en la ciudad del Alto, Villa Ingenio, bueno, que yo sepa, el anfitrión decide en qué estadio se va a jugar, aunque el estadio tiene que reunir condiciones, que pide FIFA, con Mebol, entonces, Diego Armando Maradona estaba junto al pueblo defendiendo, vino a jugar sorpresivamente a Hernando Siles para defender el fútbol en altura, y segundo, que el pueblo boliviano siempre va a recordar a Diego Armando Maradona, nos acompañó sobre la reivindicación marítima, otro hecho histórico, que nos diga el mundo qué deportista extranjero de altura de Diego Armando Maradona acompañó a Bolivia en la reivindicación marítima, así como Eduardo Galeano, un gran escritor, un gran escritor decía, y cuando yo entregaba el libro Mar para Bolivia, este libro debía llamarse el más robado, textualmente decía, entonces unos defendemos la patria, las grandes reivindicaciones, las causas justas, entonces marchando, movilizándonos, y otros escribiendo, otros jugando, otros cantando, si estamos al lado de los más humildes, si estamos con la gente pobre, y Diego Armando Maradona jugando defendía, recordemos, el gol que marcó a Inglaterra en 1986, México, ese gol, ese momento, yo diría, nos hemos descolonizado por lo menos por minutos, días, me refiero al tema de las Malvinas, claro, otro recuerdo histórico, inédito, un gol con mucha connotación, y así podemos recordar muchas acciones de Diego Armando Maradona, pero Diego dijo algo más sobre el mar de Bolivia, Latinoamérica, algo así como que Latinoamérica no se la completa, ¿se acuerda, presidente? Sí, Bolivia no tiene mar, no salía al mar, sí, sí, son palabras textuales de Diego Armando Maradona, pero otro hecho, por ejemplo, acompañó algunos o algunas cumbres de los momentos sociales, estuvo ahí, 2005, antes de las elecciones en Bolivia, la cumbre de las Américas realizado en Argentina, donde estaba el presidente de Estados Unidos, estaba Fidel, estaba Hugo Chávez, Kirchner, Lula, todos contra la ALCA, área libre, perdón, de libre comercio, de libre comercio de las Américas, nosotros desde los momentos sociales decíamos que no debía llamarse ALCA, sino ALGA, área de libre ganancia en las Américas, que era en el fondo, que era en el fondo, era otro debate profundo que teníamos, y Diego con nosotros en tren del ALBA contra el ALCA rumbo desde Buenos Aires hasta hasta Mar del Plata, y ahí conversaba bastante y ahí conocí a Diego solidario, humano, muy comprometido, a mí me llamó la atención, un poco antes nos saludamos por ahí pero nunca conversamos, a partir de ese momento qué compromiso profundo, qué sentimiento por el pueblo, es el Diego Armando Maradona, un deportista como él, no por no por figurar, no por caer bien a la gente humilde, estaba al lado de Fidel, estaba al lado de Chávez, líderes políticos, sus mensajes por Twitter, sus alientos en caso mío, decía, no abandonen su pueblo al mundo indígena antes de que sea presidente, después de presidente hubo todo el apoyo, solidaridad, debo, y como Diego defendió las causas justas de Bolivia como fútbol en altura, la reivindicación marítima, pues estaba preparado un reconocimiento, una sesión de la asamblea legislativa plurinacional y cuántas veces vamos a ir a Bolivia, voy a ir a hacer la sesión de la asamblea, y no se pudo y cuando llega a Argentina nos llamas telefónicas, da viento, quiere visitarlo, estaba todo preparado, viene la pandemia y ahora, pues, duele mucho por supuesto de Diego, repito nuevamente, pero Diego es inmortal. Presidente, Diego pudo haber sido muy fácilmente con toda la fama que tenía inclinado a diferentes países, digamos, en ese orden, ¿no? Muy fácilmente, pero Diego se va más bien alineado con mucho con Cuba, Venezuela, se hace de mucha amistad visitando, como usted decía, a estos líderes, a usted mismo lo viene visitando bastante. ¿Qué enseñanza nos deja un Maradona, un futbolista de gran calibre, único, creo, en la historia, aparte de otro más que todavía tenemos como Pelé, pero Pelé no es tan, no tiene, no figuró tanto como Maradona en el ámbito público y social. ¿Qué enseñanza nos trae Maradona a Bolivia y América Latina, al mundo? Defender las justas causas jugando, integrando, esos mensajes siempre orientados por la lucha, por la lucha de la gente más humilde, ¿no? Y Maradona estar con grandes hombres de América Latina, sobre todo. Yo diría Maradona integrador, no solamente con el fútbol, sino también en lo político. Maradona nos deja ese principio de solidaridad, de complementariedad, pero también ser humano, humano, humano. Eso conocí a Maradona. ¿Tendrán pensamiento ir a visitarlo por lo menos en el eterno descanso allá en Argentina, presidente? Esperamos, esperamos siempre visitar y es importante, pero a veces también es cuestión de tiempo, pero toda la noche solidaridad al pueblo argentino, a los deportistas del mundo, toda la noche condolencia por ahora. Presidente, Evo, estamos conversando y queremos saludar también a nuestros hermanos que nos ven en Argentina, mucha gente y Maradona fue pues querido hasta para los recién nacidos, ¿no? Porque conocían tanta historia del fútbol y por todos los gestos que tenía Maradona en el mundo entero. Descanse en paz, Maradona, un hombre tan querido desde Argentina. Presidente, cambiándole un poquito el tema para hablar de lo que de repente hemos comenzado hablando, pero ya ahora entrando más en la línea de las elecciones, las elecciones subnacionales, está trabajando bastante en la orientación con nuestros hermanos dirigentes, hay muchos precandidatos, algunos proclamados, otros autoproclamados, no he escuchado candidatos todavía de la oposición, pero sí mucha gente del movimiento al socialismo, si hablamos del departamento de Cochabamba y quizás de otros departamentos. Ahora, hay una orientación, una línea, un perfil para nuestros candidatos, háblenos un poquito de esto, presidente, porque no cualquiera puede ser, digamos, una autoridad que lleve adelante después el futuro del pueblo de Bolivia o de cada región. Hablando de municipios como también gobiernos departamentales, cada departamento tiene su propia particularidad. En algunos departamentos si hablamos de gobernaciones, un candidato al campo sin problema las ganamos. En algunos departamentos va a ser de ciudades y compañeros que tienen mucha aceptación en las ciudades. En las alcaldías es lo mismo, pero algo quiero explicar. Acá también nos hemos unido esta semana que se va. Por primera vez, por primera vez, candidatos a alcaldías, sea hombre o mujer, concejales, asambleístas, si es propuesta de las centrales o de un distrito o de una población, primero se va a revisar si el término es correcto mediante internet si ese compañero legal y oficialmente está inscrito en la Corte Suprema Electoral. Si es militante. Si es militante, militante inscrito. Una cosa es comprarse carnet del MAS, cualquiera que lo que tiene, pero acá es registrado. y el que no está registrado no es el candidato. Esa es la decisión unánime de los compañeros. Eso no se hacía. Claro. ¿Por qué me decían, por qué me explicaban eso? Los que más agitan, los que más hacen roscas o aparatitos en términos populares llamados juntuchas va a ser candidatos ni siquiera está inscrito legalmente en el MAS y PSP. Ni siquiera es militar. Entonces, creo que tienen todas las razones los compañeros. Ese va a ser uno de los requisitos, por ejemplo, en el trópico Chabamba. Y ellos mismos decían, acá va a dar resultado, pero en el interior tal vez no. ¿No? Entonces, vamos a ver eso. Eso será la tarea de cada municipio, de cada departamento, esta forma de control interno. Claro, necesitamos siempre una personalidad, sea dirigente o exdirigente, sea una personalidad que nunca ha sido dirigente, pero como notables en cada municipio. En la reunión que tuve en la ciudad de Cochabamba, algunos compañeros, algunas compañeras, muy radicales. Aquí, campesino indígena o nada, tienen perfectamente. Además, con justa razón decía, ahora tenemos ya hijos profesionales del campo. Y me acuerdo cuando ganamos más de la mitad de las alcaldías el año 1995, de la izquierda unida en Cochabamba, casi todos los alcaldes que ganamos no eran profesionales. Y ahora todos los alcaldes que tenemos en Cochabamba, dos o tres no tienen formación académica. Todos son profesionales. A mí me se ha entendido eso. Es una alegría, es el resultado de nuestro proceso de campo. Pero no solamente también es importante ser profesional del campo, necesitamos también las zonas urbanas. Yo les ponía ejemplo, un ejemplo a los compañeros. Entendemos, se respeta las opiniones. Les ponía un ejemplo. Antes de esta gestión que se termina para los alcaldes anterior, en Aijile era un compañero campesino, ganamos. Pero tal vez el hermano campesino no faltó experiencia en gestión pública. Hicieron problemas, apenas terminó. Y ellos mismos decían, ahora, para las últimas elecciones municipales, no vamos a ganar con un hermano dirigente. Ellos mismos buscaron la ciudad y encontraron un médico. Bueno, el médico. Ellos decían, ¿Quién es ese médico? Sí, era del MNR, el MNRista. Todavía levantaba así su mano, no así. Las reuniones que teníamos, pero buen compañero. Mirá cómo solamente piensan e integran. Aunque viene del MNR, pero se trata de ganar. A mí me ha sorprendido eso. Con radicalidad de algún compañero, hubiera impuesto un compañero campesino y no se ganaban las elecciones. Por eso digo que cada municipio tiene su propio mundo. Y qué es importante. Quiénes van a conducir la elección de candidatos o candidatas es el dirigente del MAS de esa sección municipal o provincial acompañada por la departamental. Cada sección municipal o provincial tiene su ejecutivo, ejecutiva o secretario general de Bartolinas de la única porque única Bartolinas está en toda Bolivia. interculturales en algunos departamentos, con la marca en algunos departamentos. Pero entonces la única Bartolinas en toda Bolivia tiene que acompañar, acompañar esa elección con dirigentes de secciones de damas de ser barato, juntos, la parte política y la parte única para elegir candidatos y candidatas. Y lo que elige se respeta, no se cambia. Dijimos ya varias veces. También son quejas que algunos cambiaron, ahora vamos a hacer respetar la elección de un país que viene en las bases. Aunque las gobernaciones también debaten en las bases, salen cuatro o cinco candidatos y tampoco hay cinco candidatos de un solo. Dijimos ahí, en Cochabamba sobre todo, que no es patria o muerte. Están proponiendo de precandidato de los dos, tres, cuatro, veremos una reunión cuál es el mejor candidato y que no impere caprichos sino razones, argumentos. ¿Por qué? Hacer una compañera o un compañero. ¿Cuál? El mejor compañero. Pero también si es del campo ese candidato que tenga aceptación de la ciudad. Claro. Si es la ciudad, ¿qué compañero puede caer bien a la vida? Así vamos a debatir. Que pueda lograr ganar. ¿Sí? Porque se trata de ganar. Y después de algunas explicaciones, compañeros contentos, sí, tienes razón, pero van a Evo a operar rápidamente. Estamos en esa tarea y para eso también vamos a acompañar algunas ciudades, algunos departamentos, no siempre podemos llegar a todos. Mi recomendación es el tema de medios de comunicación. Dirigentes demás, por saber, por ejemplo, en Riberalta, una ciudad intermedia importante. Grande además. Hay la única, hay transportes fuertes, comerciantes, hay los castañeros fuertes, a ver, en Riberalta hay motoceros, mototaxis fuertes, todo se organiza, quién sabe por la participación de la departamental, pero alguien se organiza, elige su candidato al mejor compañero y compañera. Estaba en reunión virtual con ellos, ya conformado, porque no alcanza tiempo. Tal vez en las últimas semanas va a ser fatal, va a ser toda reunión virtual desde acá o desde Cochabamba, si no ellos pueden llegar, pero después de sentar las bases ya está bien la tarea de ellos, opere. Yo solo puedo compartir mi experiencia, mi experiencia, porque tantos años estudios en la elección de candidatos, la elección de candidatos desde la base ya es la primaria legítima aunque no legal. si el compañero elige desde la base ya es candidato, especialmente la alcaldía y la concejalía. Pongan un ejemplo a ver un municipio, diremos a ver Sinoata, Sinoata tiene siete concejales y un alcalde o alcaldesa. Todo el territorio de Sinoata más la ciudad de Sinoata y una pequeña ciudad tiene que casi de igual dividir en ocho partes. En sus distritos. Ocho distritos. Ocho distritos, ocho distritos. De un distrito sale alcalde o alcaldesa y de otros siete distritos concejal o alcalde. Todos tienen representación. Si eso eligen es tabla raza. Todos felices contentos además. Todos van a tener consejales. Cada distrito va a tener su concejal y de un distrito alcalde o alcaldesa. Termino. Por estar disputando. Si aquí hemos sacado un 96% un 36% es barrera. Ahora si hay intereses disculpa los intereses. A ver si podemos tener problemas. ¿Cuál es la debilidad? La ambición de uno o de un grupo trae la división. Y un compañero decía antes de inscribir los candidatos candidatas es como nosotros mismos no estamos peleando con la derecha. No podemos hacer eso. Ellos mismos se orientan. Yo aprendo de eso. Aquí el enemigo central es la derecha. que quiere volver con sus privatizaciones. Los golpistas. Entonces no podemos ahí enfrentarlos. Otra reacción no. Aquí es unidad. Entonces lindo debate no es que yo enseñe sino a mí me enseñan y compartimos las nuevas indicaciones las nuevas formas de hacer política pero también con una pequeña experiencia de cómo compartir para juntar todos. Lo de ayer repito nuevamente hay intermedia ex autoridades es alcalde por ejemplo Mario Bautista al cual admiro mucho yo decía con Mario Bautista eran siete concejales en Montero. Yo decía espero no equivocarle al compañero de Montero busquen otro Mario Bautista para ganar siete concejales si ganan ocho concejales hemos ganado Mario Bautista si solamente ganamos con seis concejales Mario Bautista nos ha ganado ¿con quién ganamos? ¿cuál es? Hay que buscar un compañero nuestro de qué barrio de qué distrito de qué área rural ¿quién será pues? Repito lindo debate para compartir conociendo Bolivia así debe estar en toda Bolivia nuevamente aprovecho esta oportunidad municipios para mí si estoy equivocado perdonen soy ser humano seres humanos nos equivocamos ¿no? en municipios que tienen cinco concejales el territorio del municipio dividen en seis distritos ¿no? de un distrito sale alcalde y de otros cinco distritos concejales si cumplimos todos tenemos los cinco concejales más alcalde y repito la decisión de ellos se respeta eso no se toca es un ejemplo muy gráfico digamos en lugares donde se tienen pocos distritos de repente pero hay lugares mucho más grandes ¿no? y cuando hablo de eso creo que te oís está brillando no presidente me llamaba la atención esto que usted decía remitido además a lo que en algún momento las bases mismo del MAS decían ahora que sean militantes nuestros que sean nuestros militantes los que participen pero también digamos en algún lugar resultará en otros lugares de repente ¿no? así que hay que ser un poquito amplios invitar alguna gente que tenga buena representación que sea querido pero también el pasado nos enseña no ocurrió creo entre los alcaldes creo que no pero si ocurrió entre diputados y senadores los librepensantes de repente siempre a alguien se le escapa cómo controlar cómo hacer que estos personajes reconocidos que puedan ser candidatos a la vez cumplan con ese requerimiento fundamental de confianza que le va a dar el pueblo y no ser librepensante y escaparse después para otro lado ¿no? Estaba una reunión en Cochabamba con militantes exautoriales actores de autoridades y una cosa me llamó la atención ¿qué decían? un compañero decía a ver compañeros ¿quién quiere ser alcalde en ese momento en esa gestión? todos se miraban no sé ¿no? y el que pregunto ¿quién quiere ser alcalde? y dice yo no puedo ser alcalde no quiero ser alcalde y preguntamos pregunté ¿por qué? aunque yo ya sabía ¿no? está mal económicamente porque en nuestra gestión hemos acostumbrado cada año aumenta aumenta más proyectos otros programas ya no hay eso pongo un ejemplo en nuestra gestión Santa Cruz de la Sierra la ciudad cada día gastaba 10 tenía plata para gastar 10 millones de bolivianos cada día cada día y ahora son menos de 7 millones de bolivianos solamente transferencias en impuestos de la ciudad al margen de proyectos por ejemplo apoyo a la cantadilla con problema Bolivia cambia Santa Cruz no accedió a Mediego me hago así creo entonces al margen de eso el pueblo está acostumbrado se acostumbró cada año más dinero de transferencias nuevos proyectos ahora no hay entonces el pueblo se ha acostumbrado quiero que sepan por un año dos años no va a haber eso este gobierno de facto ¿qué ha conseguido? solo dos cosas que Evo no sea presidente y destrozar la economía está así la situación no pueden echar la culpa la pandemia sí evidentemente la pandemia tiene que ser responsable finalmente ¿y cómo se justifica? año pasado diciembre primer crédito interno 2.800 millones de bolivianos para pagar sueldos y aguinaldos y nosotros casi en 14 años de gobierno ni un peso ni un dólar de deuda interna para sueldos y aguinaldos esa plata se terminó creo en marzo o otro crédito y a crédito externo hemos vuelto a esos tiempos de un estado mendigo de un presidente limosero sí tenemos crédito por supuesto para obras y perdón para sueldos ni aguinaldos entonces realmente si alguien analiza profundamente no quiere ser alcalde pregado porque repito los dos años por lo menos va a estar pregado económicamente es como acompañar a Lucho presidente vamos a levantar la economía pero es cuestión de tiempo en los primeros años no va a haber y tiene que saber el pueblo boliviano que no es obra del MAS no es obra de Evo no es obra de Lucho ¿saben? ¿para qué van a estar repitiendo tantos actos de corrupción saqueo bulubulo paralizado ya habrá un equipo técnico yo solo escuché por la información necesitan un millón de bolivianos y en cuatro cinco meses de cien con inversión en un millón de bolivianos se va a reactivar otra vez cuando bulubulo estaba funcionando en la fábrica de uria de fertilizantes la tonelada espero no equivocarme costaba 300 dólares al productor al pecuario se paralizó la recuesta como más de 500 dólares el productor pierde el estado pierde pero hasta ahora hemos perdido como 140 o 160 millones de dólares con la paralización de la uria en bulubulo entonces eso requiere ya casi necesitamos como seis meses para reactivar nuestras empresas públicas estaban paralizadas eso ocurre con las alcaldías algo un poquito fregado también con las gobernaciones porque algunas gobernaciones en el caso de Cochabamba por ejemplo maneja menos recursos que la misma ciudad de Cochabamba como alcaldía ni siquiera como menos recursos que la ciudad de Cochabamba la gobernación de Cochabamba tiene menos plata que la de San Simón que la universidad de San Simón y yo saludo Iván Caneras sin plata con humildad y con honestidad tiene más buena imagen que el alcalde de la ciudad de Cochabamba el alcalde con tanta plata y el Iván casi sin mucha plata buena imagen porque eso es la responsabilidad la honestidad de un gobernador entonces compañeras compañeros cuando ya son responsables no está peleando por la alcaldía da miedo estar alcalde en este momento porque el pueblo se acostumbró repito tal vez por tercera vez cada año más transferencia cada año más obras más programas eso no va a haber el gobierno de facto ha destrozado ese buscaba destrozar la economía la obra del pueblo entonces solo quiero que sepan las distintas poblaciones pero no por eso vamos a escapar vamos a enfrentar es un desafío un desafío vamos a enfrentar esta experiencia en gestión pública con Copián Lucho David compañeros que les hacen mucho respeto en esta gestión pública claro yo me acordaba cuando usted decía eso de las alcaldías si me permite presidente un comentario para acordarme decían algunos alcaldes cuando presentaban sus informes decían pucha ya estaba en 70% de avance ahora nos viene otro proyecto hecho se procederá 40% mi presupuesto ahora que voy a informar 40% no pues ya tenía 70% mi ejecución ahora otro dinero viene 40% y algunos alcaldes en octubre no nos han vuelto la plata han devuelto han devuelto la plata justamente para que no baje su ejecución presupuestaria y eso el pueblo no debe saber imagínense devolver ya entre febrero marzo otra vez desembolsenos hay que desembolsar otra vez para que equilibre un poco su ejecución presidente a ver todo esto merece generacionalmente hay un tiempo tenemos personas gente muy capacitada pero generacionalmente merece acompañar con un proceso como usted hacía ahora de formación permanente a nuestras nuevas generaciones de jóvenes formación de líderes de evolucionarios un término que siempre maneja hermano presidente antiimperialistas en un momento dijo usted yo voy a dedicarme también a la formación de mis hermanos ¿cómo se entiende en principio esto la formación de líderes de evolucionarios antiimperialistas y cómo está pensando plantearlo en las nuevas generaciones primero tienen que identificar a los enemigos internos y externos es como de ser identificar al colonialismo interno y al colonialismo externo entonces ¿quién nos da el capitalismo? ¿quién nos ofrece el imperialismo? nos ofrece bases militares intervenciones militares hasta golpes de estado en países en países que no tienen recursos naturales no hay golpes de estado no le interesa el imperio ¿qué derechos humanos? ¿qué dictadura? ¿qué democracia? no le interesa pero los países donde tenemos tantos recursos naturales ahí está el golpe de estado o ahí está la base militar ahí están pretextos de comunismo de terrorismo de narcotráfico ahora somos terroristas los alimentos sociales entonces yo digo que esa sería otra tarea otra tarea pero las elecciones municipales no es un debate de carácter ideológico es importante pero no decisivo para que el pueblo decida el candidato tiene que saber exactamente cuáles son sus necesidades y cómo financiarlos yo estoy casi seguro Cochabamba la ciudad de Cochabamba a ver el candidato que tenga una propuesta para resolver cara a cara es el candidato que va a ganar cara a cara tiene un problema así es de sencillo es como antes mi cicuna y no un sueño que se hizo el sueño hemos resuelto gracias a su gestión entonces cada ciudad cada municipio tiene su su propia ¿no? su propio entorno de problemas ¿no? sus necesidades sus reivindicaciones está el tema de seguridad está también servicios básicos está a ver el tema el tema del transporte de transporte es otro problema que se presenta ¿no? el tema de mercados es importante no podemos que no quisieran que todas las calles sean mercados que es el entonces conjunto de temas importantes eso se debatirá pero más es una cuestión de reivindicación que una cuestión de liberación en base a nuestros principios ideológicos entonces eso hay que debatir con los distintos municipios de toda Bolivia ¿va a dedicarle tiempo a los jóvenes presentes también? si tenemos ya algunas reuniones nos vinieron acá yo decía no tengo tiempo por ahora hasta la inscripción de candidatos y candidatas entonces tienen que esperar todavía el pase de 17 18 19 en todo caso vamos a hacer talleres seminarios no es que tanto ellos tienen que escuchar ellos tienen que enseñar si nosotros aprendemos me gusta a mí escuchar a los jóvenes y a veces evidentemente por falta de información están equivocados y algunos jóvenes están mucho más preparados que nosotros son nuevas comunicaciones entonces nos complementamos es debate debate no se trata que a ver joven mega tiene que hacer esto no 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 se trata de esto debatir compartir y que se hagan conclusiones esa es la mejor forma de formación para mí formarnos todos claro y hay llamadas de todo lado hermano presidente nos dicen cuando va a venir aquí por favor requerimos que venga allá hay muchos va a tener mucho trabajo hermano presidente solo también había habido jóvenes de 40 a 50 años me está mirando a mí claro tienen que respetar la norma la norma es de 21 años para abajo ahí con ellos vamos a trabajar los jóvenes jóvenes de 18 hasta los 21 máximo 25 tal vez hasta 28 29 según la ley ajá ajá presidente una vez más quiero agradecer la visita en este día tan lindo conversar con usted conocer tanta experiencia tal vez algún tema más que estamos olvidando y que no lo he puesto en la agenda pero quiero decirle que hay mucha gente que espera su orientación tanta experiencia desde el ámbito sindical hasta el ámbito administrativo manejando 14 años nuestro nuestro país hoy uno tiene que ser muy con mucha capacidad y mucha experiencia para todo esto presidente no estamos nuestra tarea este de acompañar cuidar lucho defender el proceso de cambio será nuestra tarea por ahora pero también ya estamos preparándonos para la siembra de tambaqui ya me he propuesto el primero de enero va a ser la primera siembra de tambaqui y va a empezar eso y ha ido a verificar el chaco ¿no? si un poco a ver tenemos todavía que consultar algunos compañeros expertos eso vamos a organizarnos y yo quisiera cada mes estar sembrando sembrando veremos como nos organizamos de trabajar he trabajado en el chaco como ayer comentaba en la gran concentración de la federación una de las federaciones del propio de Chabamba por tanto pues combinar esta actividad personal de trabajo laboral agrícola sin descuera del aspecto orgánico aunque quiero decirles decidí a la semana pasada estoy bajando la consulta a las bases sindicatos centrales todas las bases del trópico de Chabamba digan si voy a seguir en actividad orgánica sindical comunal social voy a seguir en la actividad política electoral que me digan si me dicen si seguiré si no también ya dejaré la dirección sindical dejaré una vez terminando las elecciones la dirección nacional para dedicarme en un trabajo personal presidente eso tendría una gran connotación es decir ahora están consultando las bases para ratificar su liderazgo político o digamos ellos dicen hasta aquí no más eso es lo que se consulta sí y eso el día 26 en la reunión de evaluación que siempre hacemos una evaluación anual con las seis federaciones todo el día el debate después del debate en la tarde un poco de comidita un poquito de fiesta también no siempre últimamente falta callanas pero que le motiva a hacer esta consulta presidente no uno no se atende la vida pues entonces a mi como ya explicaba me cuidaron me defendieron de dirigente me llevaron hasta presidente y ahora que nuestro presidente que están pensando los compañeros de base quiero saber también que piensan que opinan eso es eso está en la consulta y seguramente van a debatir a nivel de las bases yo estoy seguro que hay una respuesta en nuestras bases presidente pero da para mucho más ¿no es cierto? todavía en adelante con tanta fuerza presidente no sé no sé pero creo bajo esa responsabilidad es importante este debate lo vamos a tener entonces de piscicultor también al hermano nuevo ya pronto estamos en esa tarea bueno muchas gracias amigo nuevamente un saludo a los amados oyentes de esta emisora y toda la cadena radial y agradecer a mis compañeros del trópico de Cochabamba después de mucho tiempo una enorme concentración del estadio Bicentenario del centro de alto rendimiento del sindicato central muchas gracias realmente me hace recordar tiempos como luchamos como caminamos repito como me cuidaron me hicieron aportes sindicales para hacerme curar de dos o tres operaciones cirugías así nos hemos cuidado dirigente defiende va a ser le cuida defiende también llegamos el presidente trabaja por su pueblo y el pueblo también defiende a su presidente o expresidente 11 de domingo me despide más de 10 mil compañeros en Chimoré y 11 de domingo aún exactamente merece más de un millón y medio de compañeros se nos subamos las concentraciones de Villazón de Tupiza de Atocha de Uyún y el día 10 no sé cuántas concentraciones algunos no hemos podido parar disculpe como en Avarova como en Toledo vamos a visitar ya hablé con autoridades de Toledo vamos a ir a visitar en diciembre porque a las 4 en punto tenía que estar tenía que estar en Oruro y parando llegaba a las 5 o 6 de la tarde entonces hay que pasar rápidamente porque tampoco estaban programados automáticamente la gente salió a la calle a saludar y mil disculpas dejé tanta emoción tanto cariño de los compañeros por ser puntual por cumplir con ORA EVO es otro que estamos retomando ¿no? siempre ahora ORA EVO para ser puntualmente que es algo digno de cualquier ser humano es ser puntual es aprendido de dirigente pero también de presidente muchas gracias Ramiro hasta pronto conmigo hasta el próximo domingo muchísimas gracias hermano presidente muchas gracias a ustedes enseguida recibimos las llamadas telefónicas hasta este momento Radio Causachuncoca presentó gracias hasta el próximo domingo Evo Pueblo Evo Pueblo Líder de los humildes por la radio cuna de la revolución democrática y cultural y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina czenie de la revolución de la revolución de la revolución necesidad 焯mera debe Chris de la revolución ¡Gracias!